Esta evaluación ha puesto de manifiesto que la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres ha sido un instrumento jurídico útil y eficaz que ha permitido consolidar este quinquenio muchos de los avances registrados en los primeros cinco años de existencia de la ley. Y asimismo constata que continúa siendo un marco jurídico válido y con recorrido para continuar avanzando y fortaleciendo las políticas de igualdad.